Música Pagual que sintió las púas y le anonja el rigor Y en su lobo enorquetado a un gallardo domador Bravo flente reservado que no se quiso entregar Y allá quedó para siempre al bolearse el animal Así prefirió la muerte en pago a su libertad Y un oso quedó esperando el que lo quiso montar Se acongojó el tropillero y hasta el acordeón paró Como sentido homenaje al monro que murió Luego queda el comentario del idómico animal El que prefirió la muerte a perder su libertad Música 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 Música